Música En un nuevo Profit 10, claro que sí, un invitado de lujo nos visita con el señor Lucas Bastida. Bienvenido Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido, bien, ¿vos? Bueno, me imagino que muy contento con el reciente éxito del título sudamericano, pero, nobleza obliga a ir al principio. ¿Cómo arranca tu historia dentro del deporte? Y arrancamos entrenando en el gym Maravilla Sosa y te digo la verdad que pasó rápido. No esperábamos a los 22 años salir campeón sudamericano. Sí, pero yo me refería al principio, al origen, ¿eh? ¿Ah, de ahora? No, no, al origen, ¿cuándo arrancaste con el deporte? Arranqué a los 12 años, empecé con fútbol. Hice fútbol un año y medio. Después, de ahí, bueno, me estaba yendo mal en el colegio y me sacó mi papá. Me dijo, hasta que no levanten las notas, me voy a llamar fútbol. Y no fui más de caprichoso nada más. Y arranqué King Boxing, hice tres meses, me fue mal ahí y me faltaba boxeo. Y fui a aprender boxeo para volver ahí y al final me quedé con boxeo. Así, bueno, generando, yendo y viniendo una linda historia. ¿Cómo es tu núcleo familiar? ¿Cómo está configurada tu familia hoy? No, mi familia, tengo mi papá, mi mamá, cinco hermanos, menores que yo y nada, son los más lindos acá y yo, por ello, viste, estoy entrenando a morir. ¿Todos se vinculan al deporte o, y que me imagino que te tienen como ejemplo también y que bajás un respeto también? Sí, no, la que está siguiendo la carrera de boxeo conmigo es mi hermana, la que me sigue. Y nada, después todos están contentos, todos nos alientan, viste, para ellos somos los más grandes que hay, siempre nos están diciendo todos los días. Una motivación importante y que también requiere de un sacrificio mayor porque es un deporte que es muy exigente. Sí, sí, la verdad que te tiene que gustar, si no te gusta entrenar no puedas hacer boxeo porque se complica arriba, es peligro y es así que, como nos gusta entrenar y somos locos de gimnasio, estamos bien. ¿Cómo es un día tuyo, cómo es una semana tradicional cuando no tenés combate? ¿Cómo es la preparación tanto física, nutricional? No, se arranca, para esta pelea que nos vamos preparando depende de la pelea. Esta tuvimos un entrenamiento de dos meses con el preparador físico Martín Meneciel. Eran dos a tres turnos por día porque así me entrecalaba y poníamos natación, pero arrancamos a la mañana, hacemos todo lo que es fuerte, cosas pesas y todo eso. Y después a la tarde boxeo. ¿Cómo te llevas con el agua? Bastante bien, bastante bien. La verdad que me defiendo bastante. ¿Y cómo se trabaja la parte psicológica de cara a un compromiso tan importante? ¿Cómo lo fuiste llevando? Porque me imagino que con una ansiedad importante también. Sí, la verdad que no pasaba más. Los últimos tres días dormí tres horas, no podía dormir. ¿Tres horas? Tres horas dormía nada más. Me dormía a las tres, me levantaba a las seis y era así todo el día. Yo lo único que quería toque la campana nada más. Porque es difícil, es difícil pensar que la cantidad de gente que fue al festival y tenía que ganar sí o sí, era una presión, ¿viste? Más decir que me entrenaba Fernando Sosio y Gato Oliveira que siempre están dándome los consejos porque ellos fueron campeones de que esto iba a pasar, que era sabido. Pero me dijo que si yo entrené y hice las cosas ahí, tenía que estar tranquilo. ¿Fue una pelea que esperabas que se diera de esa manera? Porque fue tan rápida que casi que chasqueamos los dedos y se terminó. Yo sí, yo sí esperaba que la pelea iba a ser así, pero estaba en duda por lo que decía la gente. Que decía, no, es un rival duro, que miraba la pelea, que íbamos a pelear los 12 rounds. Obviamente corremos peligro los dos. Pero yo, como siempre decía, confiaba en mí que había entrenado a morir y que nada podía salir mal. Y bueno, se dio así en el primero y sorprendí a más de uno. Sí, realmente fue sorprendente porque en el primer asalto, muy rápido. ¿Cómo es el post-evento? Porque ahí bajan las tensiones, te aflojas. En el momento que tenías el cinturón, ¿en quién pensabas? ¿Cómo fue ese post-título? Cuando yo sabía que ya era campeón, lo más lindo acá, que tenías felicidad, que me había olvidado hasta de la pelea. Después de la noche, cuando fuimos a comer, me desmayé. Todo lo que no había dormido, ya estaba relajado. Al otro día sí estaba todo tenso, los brazos, la espalda. Parecía que había hecho 20 rounds. Y peregras de los mismos nervios. Y me imagino que después de tanto sacrificio por llegar al peso, una recompensa hubo, ¿no? Sí, sí, la verdad que costó llegar al peso con las dietas, pero bueno, se llega, siempre se llega. Que es lo más difícil, la primera pelea de la balanza. ¿Y la expectativa de competir en una nueva categoría? Yo me sentía cómodo porque ya habíamos peleado en esa categoría, a los principios de la carrera. Después decidimos bajar porque era más fácil para nosotros por la altura, la distancia, el cambio físico. Por eso esta pelea se había arreglado en 70 kilos, 250 grados más de la categoría mía. Y nada, ahora vamos a ver, me voy a tener que defender el título, las dos categorías. Claro, porque arranca una responsabilidad importantísima, porque llegaste, pero ahora hay que mantenerlo. Sí, aparte es un honor tener el título que tenía Monzón. Así que tenerlo yo y le voy a tener que defender más acá en Mar del Plata. Bueno, primer round superado. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, de bien. ¿Vamos por el segundo? Así es. Bueno, nosotros seguimos disfrutando de fitness y salud. Tras la pausa ya venimos con mucho, pero mucho más. ¡Ey! ¡Cuidado! Si lo pensás por un segundo, un like no debería cambiar la historia. Si te gusta, no le des un like, decíselo de frente. Aunque a veces para ganar más vale jugarla de callar. Bueno, estamos por entrada de Teroza. Malamica. La comida no es más saludable por tener filtro. Que nadie te saque la oportunidad de ser libre para siempre. Libertad. 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 Y si vas más allá de los límites. Pero un gran salto para la humanidad. Tené cuidado. Así lo contás personalmente. Pensalo. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo. Seguí tu plan. Faba Salud te brinda 25% de descuento y 3 cuotas sin 3 todos los días en farmacias. Incluye medicamentos y perfumería. El descuento se suma al de tu obra social o prepaga. Mirá Faba Card. El descuento se suma al de tu obra social. El descuento se suma al de tu obra social. Más en laedes